Tú no puedes conmigo jugando Fortnite, jugando Fortnite, jugando Fortnite No puedes conmigo jugando Fortnite, jugando Fortnite, jugando Fortnite Pasa por the king, pasa por the king Pasa por the king, pasa por the king Pasa por the king Voy a ver la franco, le doy en el blanco Demasiado duro, más fuerte que Rambo Siempre pa'lante, yo nunca me...